muy buenas a todos estamos aquí en the witcher 3 wildhand y hoy quiero enseñaros a jugar a a las cartas ya que he leído en algunos foros a gente de que está pasando de hacer hasta las misiones secundarias porque porque no saben jugar y bueno a ver si puedo enseñarles un poquito y nada pues para ello lo primero vamos a ver la baraja vale puede usar cualquiera de las facciones vale tienes que tener un mínimo de cartas de unidad para poder empezar con una facción de 22 aquí está por ejemplo los monstruos todavía me faltan algunas cartitas de monstruos la verdad que una baraja que todavía quiero usar esta facción todavía no lo he usado me gusta bueno aquí veis porque no mira aconsejo el número de cartas unidad que no pongáis más de 22 no sé que sean todas muy buenas por qué pues porque por ejemplo veis esta esta borralla que tengo aquí de nivel 4 o 3 vale aquí lo más importante que tengas cartas con mucho valor dependiendo de qué tipo de qué tipo sea la carta por ejemplo porque de qué tipo vamos a ver por ejemplo esto que tengo aquí de nivel 9 vale sería buena para mí no porque porque esta carta de espía esta carta la pone en el tablero pero esa puntuación se la suma el rival y te va a dejar robar dos cartas para ti vale aleatoria de tu taco de cartas pero este punto de cina para arriba o sea que estas cartas de espía los ellos que sean cuanto valor más bajo posible mejor vale así que bueno como voy en esta baraja tengo cartas muy muy buena maldita alarma que suena ahora tiene oportuna y bueno pues nada vamos yo creo que lo mejor empezó una partidita para que vayáis viendo cómo se juega hola guinley vamos a una partida de bien vamos a apostarte el máximo basura para llenar en máquina bueno podría jugar honesta y darle una buena paliza pero vamos a hacerlo con los reinos del norte que tengo cartas buenas vale pero no son tan potentes como el pedro ni el jardiano así que vamos a iniciar partida nada más empezó a partida que pasa bueno arriba ya empezado usando la habilidad de su líder bueno da igual te van a salir estas son las cartas que tenemos no vale para jugar esta partida que han salido aleatoriamente del taco no de la 22 qué pasa ahora pues aquí puedes descartar las dos cartas que veas que no quieres puedes coger y descartarla yo creo que me voy a quedar como estoy aunque no tengo cartas de un nivel muy elevado que no me han salido cuatro especiales me han salido demasiadas especiales pero bueno pero este este lo voy a cambiar además y ésta pues ha salido bien en cambio de puta madre bueno empezamos la partida empieza el rival vale empieza a caer con un 1 el magnasio se podía estirar más mira vamos a utilizar esta carta esta carta como he dicho antes de espía con nivel bajo es bueno que ahora él se le agregan los puntos tenía uno y ahora tiene cinco y yo robo dos cartas de mi taco vale ahora podemos hacerle un engaño a este chaval podemos usar lo mismo me sale mal que como tengo una carta de esta destruy otra carta me jode vale mira le hemos hecho ya él ha gastado ya tres cartas que pasa vamos a ser un poco inteligente esto es un señuelo vale que puedes poner en el campo de batalla por si quieres recuperar alguna carta vale si ves que tú ya no vas a poder hacer nada de esa ronda o ves que la vas a perder pues por lo menos recupera una carta vamos a hacerle este último último perfecto vale le ponemos el señuelo yo ya no tengo puntos el rival pues va a seguir gastando cartas a ver si ya le quedan seis nada más y yo que voy a hacer ahora pues pasar yo paso esta ronda vale de la con a él sin problema ahora qué pasa que yo tengo 10 y él tiene 6 6 cartas ya que le voy a meter la paliza del siglo hay que ser inteligente a la hora de jugar esto y mira esas cartas va a llamar más de las manos no porque no tiene más que si no esta carta que ha puesto él tiene la habilidad de poner otras de su mismo del mismo nombre por la cara dice venga pone una y pone 34 a lo mejor todavía no tengo ninguna bueno vamos a empezar con esta ya he dicho aquí lo importante el valor de las cartas y que veis ahí a la izquierda que tenéis más puntos que él si no tenéis más olvidar lo de ganar venga vamos allá mira cómo pasa si es que sabe que va a perder ay qué tonto eres pues yo paso también porque dice que llevo 12 y el 11 pues paso y gano cuidado con los empates si vaya a pasar porque el imperio nirgardiano tiene de por sí que los empates lo gane como ventaja principal vamos a darle una poquita oportunidad a este hombre vamos a echarle un espía que es un medio puntito pero yo robo dos cartas vamos allá tú ves a él le ha agregado cinco puntos pero a mí me ha dado estas dos por ejemplo 6 y 5 que son 11 estupendo venga para eso no es cuestión de ya de ir poniendo cartas y que las tuyas sean mejores que la de él y usar bien las cornetas este mira por ejemplo ahora tengo una buena jugada vamos a destruirle esta carta la demás valor más alto que haya sobre la mesa esta carta destruye cualquier carta que haya encima de la del tablero ya sea el nivel que sea bueno el nivel que sea o que no sea tuya vamos a ver porque si yo ahora tuviera por ejemplo esta carta de con un 8 en el tablero pues me destruiría a mí la carta y no a él vale esto va a destruir la carta más alta que haya encima del tablero así que vamos a ello 6 que es la más alta que había pues menos puntos para él mira éste ya no tiene ni carta buena me echa el solecito y eso que no hay ni ningún texto ambiental ninguna carta de ambiente como veis habéis visto la jugada que he hecho antes y muy inteligente porque porque a él le queda ya una carta que no tiene que ser ni buena porque ya ha pasado o sea si yo ahora paso ya ganó pasa que vamos a todas las cartas que tengo tranquilo que las cartas no las perdéis ni nada si perdéis una partida no lo vais a perder estas cartas que son hermanas una vez se duplica la fuerza 8 pues son 16 más esta carta me va me va a permitir coger una que ya haya usado en una ronda anterior vale del taco que está ahí que se ve hacia arriba que no sea especial ni de líder claro vamos a reza y esta clara de carta me va a duplicar el valor fue de las cartas que donde la pongan la fila que la ponga ojos no duplican cartas de líder no la duplica vale por ejemplo ese 10 esa carta que ve ahí con un líder de 10 pues no me la va a duplicar sólo me va a duplicar la otra dos vale ya usamos la última corneta pues ponerla aquí que donde tengo más valor y como veis pues padizón que le he dado el enano pues nada como veis no tiene no tiene mucha historia simplemente pues tener cartas mejores y saber cómo jugarla y saber cuándo hay que pasar y cuándo no y bueno pues nada espero que como veis el nivel 17 ya me la queréis ver ahora 11 días de juegos 15 horas 26 minutos si es que madre mía que vicio este juego es la caña y fijaros que todavía con todo el tiempo que llevo jugado todo lo que yo tengo zonas sin descubrir y ojo que todavía no he viajado a la isla esquilien bueno pues pues nada espero que haya gustado el vídeo que os sirva de ayuda para jugar las cartas que para que hagáis las misiones secundarias no deje tirada porque la verdad a mí las cartas ojalá se pudiera jugar online contra gente porque me tienen bastante enviciados y por ejemplo aquí en la ciudad está del norte que no me acuerdo dónde era aquí hay un campeonato de cartas que lo sé que lo tengo en una misión secundaria creo que lo tengo por aquí apuestas altas de nivel 26 yo he ido aquí antes al escribano este y va y me dice que todavía ustedes han visto las cartas que tengo tengo unas cartas de nivel 10 bastante altas y todo en la baraja pues me dice que todavía no tengo el nivel suficiente para cartas buenas para ir ahí y jugar el campeonato y por eso estoy yendo de ciudad en ciudad taberna en taberna de comerciante comerciante ganándole cartas a todo el que tenga cartas ganándole y ya llevo bastante visitado bueno pues eso no me enrollo más y espero que haya servido y que disfrutéis del juego de las cartas y de este gran juego que es The Witcher 3 un saludo a todos y hasta otra